La participación ha sido alrededor de 300 personas porque también fue importantísimo el acompañamiento de los padres, los referentes adultos, entre 8 y 9 barrios de Posadas y Garupá, de Ñuporá, de Fátima, del barrio Lucero, de la zona de San Isidro, del barrio 30 de Octubre, de Santa Rita, de Itambeguazú y la Chacra 49, además el equipo del Hogar de Día. Esto hemos organizado en el marco de las vacaciones de invierno, al no estar en la escuela, digamos, tenemos que redoblar los esfuerzos del Hogar de Día en contener a los niños y a los adolescentes. Entonces hemos organizado un torneo de fútbol de dos categorías, por un lado los niños y por otro lado los adolescentes. Y hoy viernes, bueno, es donde pasan las instancias finales, que la idea es continuar esto en septiembre, en el mes aniversario del Hogar de Día. Este año cumplimos 10 años ya de funcionamiento aquí en Posadas, así que queremos hacer un torneo con los clubes de fútbol más tradicionales de Posadas y de Garupá, para que los niños también puedan acceder, digamos, a jugar en un club, digamos, con todo lo que eso representa. Ellos la verdad que están felices de participar en este espacio donde ha sido el Mundial de Fútbol de Salón. Así que hemos también aprovechado nosotros como institución Hogar de Día, no solamente relacionarnos con ellos, sino que todo el equipo de trabajo, los profesionales del área social, del área de salud, han estado presentes, los médicos, las nutricionistas y los trabajadores sociales hablando con los referentes adultos, porque nuestro objetivo es captar nuevas situaciones que todavía permanecen ocultas de niños y adolescentes que estén en situaciones de vulnerabilidad y atenderlos con el dispositivo Hogar de Día. También en esta participación que está a la vista, que es el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Salud, nosotros dependemos del Ministerio de Salud, también el Ministerio de Turismo se ha sumado con la premiación. El día lunes los niños han participado en un paseo por la granja Pueblo Chico, la verdad que ellos felices de poder, y el tiempo también acompañó, y los adolescentes que pasaron las instancias finales, la premiación va a ser en agosto con un paseo a Santana y San Ignacio. Así que todo esto también el Ministerio de Turismo sumándose a esta iniciativa de Hogar de Día. Entonces, en definitiva, tres organizaciones, tres organismos del Estado participando, digamos, en que los niños y adolescentes puedan ser garantizados también sus derechos, el derecho a la recreación, y agradecer también a los referentes de cada barrio que se han sumado a esta iniciativa, y hoy también está el grupo de Mateo Producciones que viene con los niños, digamos, en la celebración de esta premiación. Bueno, y más allá de esta actividad en particular, ¿cómo se llevan a cabo las otras actividades cotidianas que realiza el Hogar de Día? Y también, si hay algún operativo en estos días de frío que sucedieron. Claro, eso ya es parte, digamos, del día a día del trabajo del Hogar de Día. Nosotros estamos durante el día, mañana y tarde, trabajamos a contraturno en las escuelas, ofrecemos los servicios, digamos, no solamente de alimentación, nutrición, de atención de salud, sino también le acompañamos en lo que es la escuela. Para nosotros es importantísimo que los niños estén escolarizados. Además, el hogar ofrece, digamos, un espacio de contención, de recreación, de garantizar sus derechos. Después está el trabajo, digamos, del fortalecimiento familiar, donde tenemos que buscar también y ser un poco gestores de sus necesidades. En algunos tenemos que trabajar desde el derecho a la identidad, y a partir de ahí vamos a empezar a construir todos sus derechos. Así que, bueno, pero teníamos que hacer también esta pausa, porque es importante la recreación, el deporte, la participación, el compartir unos con otros, y es vacaciones. Así que estamos terminando también estas actividades especiales por vacaciones. Y el lunes, bueno, normalmente trabajando a contraturno en las escuelas, y haciendo el acompañamiento a la familia y al niño dentro del espacio institucional. Y extramuro también trabajando, bueno, con los barrios y con cada una de las familias. ¿Y hoy en día cuántos chicos son los que concurren al hogar de día? Bueno, la concurrencia y la asistencia diaria ronda entre los 100 y 120 niños día. Pero nosotros, en estos 10 años, ya estamos con 673 familias que han sido admitidas y han pasado por todo el proceso que implica la atención en el hogar de día. Así que, si nosotros hacemos un cálculo, digamos, de 673 familias por 5 o 6 niños por familia, estamos alrededor de atender en estos 10 años de un niño por día, digamos. Es impresionante la estadística, cómo nos marca y nos lleva. Nosotros tenemos que medir, digamos, todo el trabajo que realizamos constantemente. Así que, bueno, muy satisfecho por estos 10 años de funcionamiento. Aquí en Posadas, 5 años en Puerto Iguazú, y próximamente estaremos inaugurando el tercer hogar de la provincia en la ciudad de Obrá. ¡Gracias!